Al cumplirse 8 años del cese de operaciones de Mexicana de Aviación, más de 8.500 trabajadores esperan que la próxima administración pueda resolver los problemas que han enfrentado después del último vuelo de la aerolínea que tomó el 28 de agosto de 2010. Rafael Gutiérrez Barajas, presidente de la delegación de la aerolínea en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, consideró que existe más confianza con la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para trazar los objetivos para el pago justo de los trabajadores y que al menos ya platicaron con Javier Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está en sus planes ayudar a que se resuelvan los problemas que tienen los trabajadores de Mexicana. En un mitin realizado en el aeropuerto capitalino, se pudieron observar a muchos extrabajadores con pancartas y lonas, pidiendo al presidente electo ayuda para resolver sus adeudos, y destacó la presencia de Fernández Noroña, quien se sumó a la movilización y reiteró su apoyo a los trabajadores de Mexicana. Un juez federal autorizó un pago de 115 millones de pesos a 6.422 ex empleados, mientras que para 978 extrabajadores de sus filiales recibirán 9.3 millones de pesos adicionales. Sin embargo, aún no hay fecha para el pago de los adeudos. Con información de Agencias, El Economista Televisión.